¡Suscríbete! En el día de hoy Que no sé Buenos días Buenas tardes Buenas noches No sé cuándo estén Viendo este video Pero... Ah, cabrón What the fuck El objetivo es interceptar el paráquedas Mientras caes Y aterrizar en un objetivo Oh, shit Se ve que esta nos va a llevar una media hora Una hora, yo creo A ver Vamos, vamos Tú puedes, tú puedes, amiguito Tú puedes Vamos, vamos Sí, sí, sí Piénsala, piénsala Sin pensarla ¡Let's go! ¿Y cómo put... Ok, ok ¿Dónde está el paráquedas? Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Wey! ¡No, ya me pasé! ¡Shit! Ahí lo agarro, ahí lo agarro No, no Esta cosa tiene un imán Sí, tiene un imán ¿Cómo no? Ok Aquí lo... Está chingón esta, eh Tienes que seguir el paráquedas ¡No! Ya casi lo agarraba ¡Fuck! Otra vez Regresa, regresa, regresa Tú puedes, amiguito pajarín No, pero ¿cómo ya se quedó más arriba que yo? ¿Cómo lo voy a agarrar? Ahí está, perfecto Aquí lo agarro Aquí, 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 aquí Ahí está Ahí está, ahí está ¡Ah, huevo, güey! ¿Dónde está el target? ¿Dónde está el fucking target? ¿No se puede ver aquí? Ok, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi ¡Vamos, vamos! Esta es la... No, puta Creo que no voy a llegar, güey Ya casi Ahora sí Ya casi estamos a punto de llegar Ahí donde están los pinches militares Tenemos que caer en el mero centro Si no, esta madre se jode Y no lo quiero volver a hacer Creo que sería el episodio más corto que he hecho Vamos No, 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 no Todavía no, todavía no ¡Ay, güey! ¡No, no, no, no! Ahí está ¡Llega, llega, llega! ¡En el centro! ¡No, no! ¡Perfecto, güey! ¡Oro! Dime que me vas a dar oro Y no me vas a estar trolleando ¿Qué? ¿Qué huevos? ¿Cómo que bronce? ¿Qué tengo que hacer para agarrar la de oro? ¿Tengo que agarrar? ¿Tengo que caer en el mero centro? No, no creo ¿Qué? ¿No? ¿Ya había subido a 266? ¡A la bestia! Yo pensé que iba a ser el episodio más cortito Pero bueno, vamos a darle otra vez ¡A la shit! Creo que me voy a ir acercando a lo que es esta de oro Así que... ¿Cómo nos quedamos aquí, verdad? Aquí, aquí, aquí Persiguiendo el paracaídas ¡Coño, joder! Doritos Doriloco Ando, Doriloco A ver, ahora sí Le vamos a hacer Salta, salta Tú puedes, amiguito ¡Go! ¿No lo puedo agarrar así a la primera? Vamos a ver A ver si somos pros Y le agarramos a la primera ¡Ay, güey, ay, güey! ¡No te cambies, cabrón! Ve, congues, es bien troll Y tiene un imán ¿Cuándo han visto un paracaídas ahí volando en el aire? No, pues ni malo que volando en el agua, ¿no? Volando en la tierra, pendejo Ya se quedó arriba ¿Cómo lo voy a agarrar? Ahí está Aquí derechito lo agarramos ¡Vamos! ¡Vamos! Ya, ahí está Perfecto ¡Ahí está! Ahora vamos a acercarnos acá Que no quiero planear otra vez Todo ese tiempo con paracaídas Tenemos que caer en el mero, mero puntito En el mero puntito, ¿eh? No, yo creo que aquí lo abro Y ahora sí Vámonos, vámonos recio Porque tenemos que hacerlo No rápido Pero hay que hacerlo bien Tenemos que terminar En el mero puntito Naranja Así que Está cañón, ¿eh? Está cañón Ok, ok Esta es la vencida Esta es la de oro Esta es la de oro O sea, ya, ya lo, ya la Ya huelo a oro Ya huelo No sé a qué huele el oro Pero ya, ya huele Ya huelo No, es que mi mouse no sirve Digo, mi este, cosa madre ¡Ahí está! ¡En el centro! ¿Por qué caminas, cabrón? ¡Ay, qué pedo! ¡Wey! Es que mi este No sirve El con el que Con el que jalas el paracaídas No sirve No, tenemos que conseguir la de oro Ok, ah, qué pro lo agarré Eso parecía que era Toro, Capitán América Cayendo desde el cielo Agarrando a una mujer Y salvándola Y luego Yendo a su casa Y haciendo cosas Malas De verdad, ya tú sabes Pero a ver Esta Ya tiene que salir Es que mi Este botón El de ¿Cómo se llama? El RB no funciona Y por eso como que Quiero hacer este De agarrar el paracaídas Así rápido Pero la maldición Siempre se me va así de lado Se me va para el otro lado Y por eso me jode Así que Esta tiene que salir Creo que ya Ahí ya Ya medio Medio le agarré la onda Para que funcione el botón Tenemos que caer en el mero puntito Para sacarla de oro Por si estaban tratando de sacar Esta de oro Y no pueden Y decayeron a este video Porque quieren saber Cómo sacarla Pues hay que caer en el mero puntito Ah, no, creo que ya me pasé Güey Creo que No, sí Voy a tener que irme para atrás ¿No puedo sacar el celular? No, no puedo sacar el celular ¿A dónde va Crazy? Regresate Ok, ahí voy Ahí voy Creo que ahí está Perfecto Aquí tenemos que caer bien Tal vez ya me pasé Ahora choco con tres No, no, no No, no, no Pendejo, pendejo No, no No, no, no Y aquí, aquí, aquí Ahí está Oro Perfecto Qué bueno que no Este, cómo se llama Qué bueno que no corría el monito Porque si no lo hubiera cagado Pero bueno Aquí tenemos lo que sería La lección superada Medalla de oro Eh, cómo se veía Persiguiendo el paracaídas Creo que se llamaba Mira, ahí nos dieron Tres mil Cuatrocientos cincuenta Ahí ya está subida De pinche nivel De tanto estar aquí Tanto tiempo Bueno, no fue tanto tiempo Fue, pues sí Unos siete minutos Pero bueno Espero que les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden dejar su like Para más videos así Suscríbanse al canal Para llegar a los quince mil suscriptores Y pues bueno Aquí está la medalla de oro En perseguir el paracaídas Bye, bye Motherfuckers Bye, bye Bye, bye Bye, bye